Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de Tutoriales Gerberín, hoy hablaremos de la controversial vida del periodista y fasionista venezolano Rodner Figueroa. En este video, vamos a adentrarnos en la vida llena de polémicas del reconocido presentador y fasionista de origen venezolano, quien nació el 9 de abril de 1972 y actualmente cuenta con 51 años. A lo largo de su carrera, ha sido destacado en programas como El Gordo y la Flaca, Sal y Pimienta en la cadena Univision y Al Rojo Vivo en Telemundo. Platicaremos también de uno de los momentos más controversiales en la trayectoria de este famoso comunicador, su desafortunado comentario acerca de la ex primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama. Esa declaración le valió críticas y cuestionamientos de parte del público y de sus colegas en el medio. Además, abordaremos las malas decisiones que ha tomado en su carrera, las cuales han sido motivo de discusión y debate en el mundo del espectáculo. Yo creo que cuando uno habla de la tormenta perfecta, ese día fue la tormenta perfecta, un día que jamás se me olvidará, un día en que para mí el tiempo se detuvo. Pero las controversias no se detienen ahí, ya que el periodista también ha sido tachado de prepotente y de hablar mal de la persona que le brindó una nueva oportunidad para regresar a la televisión. Esto le ha llevado a enfrentar acusaciones de traición y a generar tensiones en el ambiente laboral. Por supuesto, no podemos olvidar mencionar su vida sentimental, un aspecto que ha captado la atención de muchos seguidores y seguidoras. A lo largo de su carrera, ha sido objeto de rumores y especulaciones en torno a sus relaciones amorosas. Yo siempre lo que hice fue mantener una posición, ¿cómo se puede decir? Quizás discreta con respecto a nuestra relación, pero más nada, pero en ningún momento yo jamás he ocultado nada. Recuerda que si aún no te has suscrito a nuestro canal, te invitamos a hacerlo. No te pierdas ninguno de nuestros videos, mantente informado y entretenido con cada contenido que estamos subiendo. Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguna novedad. Ahora sí, sin más dilación, comencemos. Como mencionamos al inicio, Rodner Figueroa nació en Caracas, Venezuela, en el seno de una familia acomodada. Su madre era jueza superior y su padre, contador público, ambos profesionales exitosos, que le inculcaron desde temprana edad la importancia del estudio como camino para triunfar en la vida. Para que te quede claro a ti, yo soy graduado de un excelente colegio en Venezuela que se llama el Colegio San Ignacio de Loyola de Padres Jesuitas, donde la experiencia académica es extraordinaria. Según Figueroa, desde pequeño la disciplina, la organización, la pasión por el conocimiento y por el trabajo fueron inculcados en su casa. Su padre fue un hombre con mucho carácter y decidió que Rodner estudiara en una escuela de monjes. Fue así que asistió al Colegio Ignacio Loyola desde kinder hasta que se graduó de preparatoria. Y es que su padre pensaba que la mejor educación era la jesuita, un colegio estricto con un currículo profesional basado en solvencia académica y disciplina. ¿Qué Raúl? Modélame ese pantalón que no sé a qué guardia de seguridad de Univisión se lo quitaste, pero eso está raro porque son los pantalones que usan los guardia de seguridad de Univisión. Raúl, como se ve que tú sabes tampoco de moda. A la par de sus estudios, Figueroa desarrolló pasión por las clases de canto, equitación, instrumentos musicales, idiomas y hasta ajedrez. Su padre era un fiel convencido que cuanto más conociera, mejor podría enfrentar su vida profesional y personal, sin miedo a los retos que se presentan en cualquier aspecto de su vida. Mientras tanto, su madre era una mujer extremadamente organizada, responsable y disciplinada. Según Figueroa, su pasión por la moda viene precisamente de su buena relación con ella y al ver su ejemplo que todos los días salía vestida de forma tan elegante rumbo a su trabajo como magistrada. Y además tan elegante que eres. Yo creo, bueno, yo creo que la eleganza la heredé de ti. Cada noche, la miraba como acomodaba su ropa, accesorios y zapatos que usaría al día siguiente. A Rodner le resultaba encantador contemplar aquellos arreglos que eran auténticas obras de arte y fue así como creció en él una verdadera pasión por la moda. El joven Rodner relata que, a los cinco años, su madre lo estaba vistiendo una mañana y él sorprendentemente le dijo, a partir de hoy, me visto yo. Fue en ese momento que comenzó a desplegar su talento para combinar prendas y estilos. A partir de entonces, su madre no tuvo problema alguno en dejar que él tomara decisiones sobre su propio vestuario, ya que se convirtió en la mejor crítica de moda para él. La confianza y apoyo de su madre en sus elecciones le permitieron desarrollar su estilo y su amor por la moda desde muy temprana edad. Con el tiempo, su habilidad para combinar prendas y su ojo para el detalle se perfeccionaron, convirtiéndose en una parte esencial de su identidad como amante de la moda. Mi madre para mí fue una roca y fue básicamente el faro que alumbraba mi camino. Desde Venezuela para Estados Unidos. Después de terminar sus estudios secundarios en Venezuela, Rodner se trasladó a la Florida a estudiar comunicación social. Carrera de la que jamás dudó, ya que desde pequeño gustaba detener tertulias, opinar y hablar con la gente, debido a que en su casa se hacían reuniones. Y él se paraba en el medio de toda la gente a hacer chistes y a contar cuentos, aunado a la fascinación que sentía por la televisión. Así fue como Rodner Figueroa se convirtió en un destacado fasionista. El fasionista destacado y espontáneo en las alfombras rojas de los grandes eventos dio un salto en su carrera al incorporarse como co-presentador del programa Sal y Pimienta junto a la presentadora Lourdes Steven de Natalia Jiménez. Yo considero que Natalia Jiménez se acertó por su look, porque me parece que era un look muy pulido, era un look muy bonito, era un look perfecto para el verano porque es blanco. El venezolano era conocido por lanzar críticas mordaces sobre la moda, había llegado a eventos de la magnitud de los Latin Grammy, Premio Lo Nuestro y Premios Juventud, así como la popular semana de la moda, en la que ha entrevistado a grandes diseñadores de Estados Unidos. Por otro lado, Rodner ha manifestado su apertura en cuanto a su preferencia sexual. Figueroa es una de las personalidades que nunca ha negado su orientación sexual y ha sido abierto sobre su homosexualidad. También disfruta en compartir que sostiene una relación de más de 10 años con el salvadoreño Ernesto Massis. Yo te vi hace un año antes de conocernos en Arbacel. En la Feria del Arte de Miami. Y Ernesto me dice que ambos nos vimos ese día que cruzamos miradas. Nos hicimos miradas y los dos nos vimos así. Figueroa y Massis, quien es arquitecto y diseñador, se conocieron en 2013 en una fiesta donde coincidieron con varios amigos en común. Desde esa noche en la que hicieron click, no se han separado y han compartido tanto momentos felices como desafíos juntos. La conexión que han construido ha sido tan profunda, que Rodner ha expresado que no puede imaginar la vida sin su pareja. Ernesto es todo lo que buscaba, un hombre amoroso, simpático y sumamente trabajador. A lo largo de los 10 años que han compartido, Ernesto se ha convertido en una de las fortalezas más importantes en la vida de Rodner. Su apoyo y compañía han sido fundamentales para enfrentar cualquier obstáculo que se les haya presentado en el camino. Juntos, han construido una sólida relación basada en el respeto, el cariño y el trabajo en equipo. En lo personal, lo ayudó a superar la pérdida de su padre en el 2019 y un año después, la partida de su querida madre. Eucariz Rigual Delgado, a quien en este programa conocíamos como la querida mamá de Rodner, hoy descansa en paz. En el aspecto profesional también lo ha apoyado. Cuando en 2015 Rodner salió de Univision, Ernesto fue de gran apoyo, ya que este episodio en su vida fue de lo más complicado para el conductor. Te quiero, te amo, te adoro. Yo no mi madrecita. Así fue su despido fulminante de Univision, Rodner salió por la puerta de atrás de Univision. Y es que de nada le sirvió a Rodner el prestigio que había ganado durante años en la cadena Univision, porque fue despedido luego de emitir comentarios discriminatorios y racistas en contra de la entonces primera dama de Estados Unidos, Michelle Obama, quien por cierto es una de las figuras públicas más queridas y respetadas en ese país. La indignación y las críticas en redes sociales fueron generadas ahora por el comentario racista del reconocido presentador de la cadena Univision, Rodner Figueroa, quien aseguró en un programa de gran audiencia que la primera dama de los Estados Unidos, según él, podría ser parte del elenco del planeta de los simios. Figueroa, quien normalmente habla sobre moda, hizo el comentario durante el programa El Gordo y la Flaca, uno de los de mayor audiencia de la cadena hispana. Las expresiones fueron realizadas en el programa de El Gordo y la Flaca, donde hablaba de una noticia viral de un hombre que se transforma en mujeres con maquillaje. En un segmento en el que discutía un video en el que un artista del maquillaje se convierte en varias personalidades, incluida Obama. La cadena, la más importante en la comunidad hispana de Estados Unidos, rechazó contundentemente el comentario de Figueroa y confirmó inmediatamente su despido. Univision no dudó ni un segundo en cesar de manera inmediata a Rodner Figueroa, a pesar de ser uno de sus presentadores estrella, además de que participaba en varios de sus programas más populares. Pasó porque tenía que pasar. Yo en ningún momento busqué ni quiero señalar a nada, ni a nadie, ni buscar culpables, ni nada. Yo simplemente lo que sí te puedo decir fue que yo inmediatamente pasé la página. Univision se deslindó del desafortunado comentario. Además lo calificó de completamente reprobable y aseguró en el comunicado que esto de ninguna forma reflejaba los valores u opiniones de Univision. Fueron en vano los intentos de disculpas del venezolano, quien en una carta dirigida a la primera dama, ofreció disculpas, diciendo que se sentía abochornado y a la vez aseguraba que no era racista. ¿Tú te acuerdas en la película? Después de que Rodner fuera despedido de Univision, el presentador y comentarista emitió disculpas a través de una carta. La carta explicaba que de ninguna manera su comentario fue dirigido hacia la primera dama, sino hacia la caracterización de dicho artista, que dejaba mucho que desear, dijo el presentador. Además, agregaba pedía perdón, escribiendo que no había excusa para que un profesional como él hiciera este tipo de comentarios, que pueden ser interpretados como ofensivos y racistas en momentos tan volátiles, como los que vivía Estados Unidos en ese momento. Pero ni todas las excusas ni el perdón lograron que Univision diera un pie atrás ante su decisión. ¿En tu comentario? Sí, fue un punto en el que yo entendí que para tú hay un límite, ¿sabes? Que yo creo que a lo mejor en ese momento, en ese desenfado, no había límites. Además de ser despedido, al presentador se le retiraron sus patrocinadores. Uno de los primeros en dar un paso atrás fue una pasta dentífrica que había apoyado al fashionista durante varios años. La marca, a través de su cuenta de Twitter, manifestó que el comentario realizado por el presentador les pareció inapropiado e inaceptable. Por otro lado, las redes sociales se convirtieron en un escenario de intensas críticas hacia el presentador y en un espacio donde se manifestó un rotundo apoyo ante su despido fulminante. Las reacciones y opiniones se multiplicaron, reflejando la magnitud de la controversia que sus palabras generaron. Cuando yo empecé a ver por las redes sociales que toda la gente, que todos ustedes, empezaron a apoyarme, a darme palabras de aliento, a decirme estamos contigo, que yo supe que yo tenía el cariño y el apoyo del público, a mí eso me dio mucha paz. Figueroa había desempeñado el papel de experto en moda en Univision, entre otras funciones, y se encontraba sentado junto a los dos anfitriones principales del programa, Raúl de Molina y Lili Estefan, cuando realizó el desatinado comentario. Para Rodner Figueroa, el año 2015 resultó ser un periodo complicado, pero al mirar hacia adelante en el 2016, comenzaba a vislumbrar un futuro más prometedor. En una entrevista exclusiva con la revista People en Español, que lo presentó en su portada de marzo de ese año, el venezolano compartió sus perspectivas. En la portada, Figueroa posaba junto a sus adorables mascotas, sus perros Napoleón y Carlota. El presentador y fashionista venezolano abordó el incómodo incidente que condujo a su repentino despido de Univision, tras haber trabajado allí durante 17 años. En sus declaraciones, manifestó que comprende y se sensibiliza mucho ante ciertos comentarios que pueden resultar ofensivos para algunas personas. Sin embargo, aclaró que su intención nunca fue herir a nadie con sus palabras. Y críticas a las que yo en ningún momento les resté valor. A mí me sirvió mucho para sentarme a analizar y decir qué estoy haciendo yo con mi carrera, qué estoy haciendo yo con el poder del verbo que tengo. En un video que Rodner compartió en Facebook, expresó su agradecimiento por el trato humano que recibió durante la entrevista y se comprometió a nunca volver a hacer comentarios desafortunados, como aquel que involucró a la primera dama de los Estados Unidos. Tras seis meses dedicados a meditar, hacer ejercicio y viajar, Rodner Figueroa afirmó sentirse preparado para asumir un nuevo reto profesional en la televisión, donde seguiría hablando, por supuesto, sobre moda. Otros escándalos que han perseguido al fasionista. Luego de aquel desafortunado comentario, Rodner Figueroa se alejó un poco de los medios. Sin embargo, esto no lo salvó de las críticas, ya que algunas personas lo calificaron de ser arrogante. Ante las críticas, Rodner Figueroa demostró su determinación y no se dejó afectar por los comentarios negativos. Decidió responder a sus haters, lo que nuevamente lo puso en el foco público. Aunque pensaba que el episodio que lo llevó a ser despedido de Univision había quedado atrás, el pasado lo persiguió y quedó evidente cuando fue vetado de la conducción de Miss Universo. Eso quiero ser yo y que lo escuchen de mi boca, que ya no estoy más con Telemundo. Rodner Figueroa vuelve a la pantalla chica, ahora con Telemundo. Encantado de poder reunirme con ustedes una vez más. Y agárrense, porque viene a decir las cosas como son. Para muchos, el regreso de Rodner Figueroa a la televisión el 9 de octubre de 2017 fue visto como su redención. El animador y fashionista ganador de un premio Emmy, dijo sentirse extremadamente contento de llegar al programa, expresando que se sentía feliz de poder estar en un programa tan exitoso que tiene un índice de audiencia tan alto y por supuesto, encantado de trabajar al lado de su gran amiga María Celeste. El venezolano se fundía en halagos para quien consideraba como su protectora, diciendo que más que una talentosa animadora, es una amiga a quien admira y respeta. Todo indicaba que Rodner estaba en una nueva faceta de un Rodner que había crecido, que había madurado y que prometía ser muy interesante. Yo he sido muy respetuoso con Frida y siempre la he invitado a hablar, más nunca presionándola ni aprovechándome de un momento en el que esté vulnerable. Y es que precisamente María Celeste fue la única persona a la que accedió darle una entrevista cara a cara, para hablar de sus experiencias durante los dos años fuera de la pantalla. De inmediato en su nuevo lugar de trabajo lo comenzaron a tratar de manera espectacular. Apenas salió la promo para anunciar su regreso, fue sorprendido gratamente porque las manifestaciones de cariño de la gente, no solamente del público general, sino de colegas, amigos, fueron muy gratificantes. Sin embargo, cinco años más tarde los cambios drásticos en Telemundo llegaron y fue en el 2022 que le llegó el turno al prestigioso periodista, quien salió de Al Rojo Vivo junto a otros productores. Ronder Figueroa y Ailín Mujica, el fracaso más grande en la historia de la televisión, duró menos que un gas dentro de una canasta. Al venezolano le notificaron únicamente que ya no estaría más en los estudios del programa de la tarde, que fue conducido por María Celeste Arrarás por varios años. Igualmente, fueron despedidos otros productores de En Casa con Telemundo. Reportero de entretenimiento de Al Rojo Vivo ya no será parte del programa de las tardes de Telemundo. Fue el contundente mensaje de confirmación. De acuerdo a la crítica, este era un final anunciado, pues ya se rumoraba que entre los próximos cambios, él sería uno de los que quedaría por fuera, ya que su sueldo era uno de los más elevados. Y no tenía nada que ver con los resultados en rating. Durante sus cinco años de carrera en Telemundo, el fashionista estuvo a cargo de importantes responsabilidades, entre las cuales se destacan la cobertura de eventos como la boda real del príncipe Harry y Meghan Markle, así como el funeral de la reina Isabel en Inglaterra. Además, tuvo el privilegio de cubrir varias alfombras rojas de prestigiosos premios musicales. Para esta ocasión. Te voy a decir lo que me gustó a mí. Que siendo una niña tan joven no llego a desnudar alfombra. Llego cubierta del cuello hasta abajo, que es lo que demuestra que se puede ser sexy y elegante. En esta ocasión, le tocó recordar las palabras que pronunció cuando fue despedido de Univisión. A través de las redes sociales, el comunicador expresó que hace ya varios años, al salir de Univisión, compartió unas reflexiones que aún seguían vigentes. El mundo de la televisión es así, escribió. Rodner Figueroa enfatizó que en la televisión no hay garantías, hoy puedes estar y mañana no, nadie tiene asegurado un puesto. Lo único que verdaderamente importa y te garantiza continuar en el medio es el cariño del público, que desee seguir viéndote en la televisión. Esta certeza siempre la ha tenido clarísima. Hay gente que dice, ay, este color es de verano. No, mi amor, eso no es de verano, eso es lo que está ahorita en tendencia. Y si no, edúcate, porque es que está increíble. De manera irónica, poco tiempo antes había sido galardonado con un Emmy nacional como el mejor presentador de televisión en los medios de comunicación en español de Estados Unidos. El reconocimiento fue celebrado con orgullo, y Rodner compartió fotografías en su cuenta de Instagram posando con el premio en mano, premio que no le valió su permanencia en Telemundo. Otro escándalo en el que Rodner Figueroa se convirtió en protagonista fue tras la salida de su amiga María Celeste Arraraz del programa Al Rojo Vivo. Muchos aseguraron que el presentador había atacado a su excompañera, especialmente porque él continuaba trabajando en Telemundo mientras ella ya no formaba parte del programa. No faltaron quienes lo tildaron de traidor por alabar el trabajo de quien la sustituyó en la presentación. Ahora hablar de Ego como el opuso suena a comparación y él quedó como Judas. Se vendió al mejor postor. Por otro lado, te contaremos cómo fue que Rodner Figueroa conoció a su pareja. La historia que permaneció oculta durante muchos años sobre Ernesto Masis, pareja de Rodner Figueroa, es que él no tenía dónde vivir, ya que a temprana edad sus padres le cortaron toda la fuente de ingresos con el propósito de que madurara. Ernesto ha sido mi roca, ha sido mi todo. ¿No lo pueden clonar? Ojalá lo pudieran clonar. Porque sería un gran negocio. Y el mundo fuera mucho mejor. La pareja de Rodner enfrentó una difícil situación cuando se encontró con tan solo 250 dólares en su cuenta y se dio cuenta de que estaba acostumbrado a recibir dinero de terceros. Ernesto explicó que, de repente, se vio sin nada. A sus 25 años, sus amigos estaban estudiando o ya se habían graduado, mientras él sentía que no había construido ni logrado nada productivo en ese momento. A pesar de las dificultades que atravesaron, Ernesto mira hacia atrás con profundo agradecimiento hacia sus padres y hacia la vida. Reconoce que Rodner llegó en el momento perfecto para recomponer su corazón y juntos formar un hogar y una hermosa familia. Ernesto de inmediato fue pareja. Fue pareja, fue solidario, fue incondicional. Muchos se han interesado en saber cuál es el secreto de una relación sólida. En ocasiones, Rodner ha expresado que en una pareja no siempre es necesario poner el 50% y 50%. En algunas situaciones, se requiere poner aún más que eso, siempre y cuando esté fundamentado en el respeto, el amor y la comunicación. En su opinión, esa es la clave para garantizar que todo sea positivo. En una relación, es importante aprender a ceder, a pedir y a dar espacio al otro, lo que contribuye a fortalecer la conexión y la armonía en la pareja. Para muchos esto ha significado que el venezolano ha sido el pilar de su hogar, ya que siempre había tenido jugosos salarios. Figueroa, en una entrevista que le hizo su madre, confesó que entre sus sueños nunca estuvo ser padre. No sé, yo creo que eso es una decisión, primero que es una decisión de dos personas y segundo, no sé si es algo que sea para mí, porque me siento yo que estoy en una edad muy complicada. Como es la situación económica actualmente del fascionista. Hoy por hoy el periodista dice ser financieramente independiente y no tiene que depender de un trabajo, de un jefe, de un salario, de una remuneración porque ha construido sus propios emprendimientos con los que está construyendo su propio patrimonio. Yo decía, siendo mucho más joven, que en el momento en que yo tuviera esta edad, quería tener independencia económica. Figueroa explicó que conoce a muchas personas que no se sienten a gusto en los empleos donde se encuentran, debido a que sencillamente depende del sueldo y se ven en la obligación de tener que seguir ahí. Con su forma de hablar, que para algunas personas puede resultar ofensiva y para otras directa y franca, Rodner Figueroa expresa que conoce a individuos que se encuentran atrapados en empleos que detestan, trabajando con personas que no soportan, todo porque dependen de ese tipo de salario. Yo hoy por hoy soy financieramente independiente y no tengo que depender de un trabajo. Sin embargo, comentarios como ese le han llevado a recibir críticas, ya que algunos argumentan que no expresaba lo mismo cuando ganaba un jugoso salario en Univision o Telemundo. Por otro lado, Rodner asegura que se siente liberado. Desde el año 2022, Rodner Figueroa ha experimentado una etapa de liberación personal. Decidió dejar de teñirse el cabello y dejó que las canas fueran parte natural de su apariencia. Al no tener la presión de aparecer en televisión y mantener una imagen juvenil, como solía hacer siendo un crítico de moda, ahora puede sentirse más auténtico y sin preocuparse por estar siempre impecable. Tú termines diciendo, sí, puedo hacerlo. ¿Y qué mejor ejemplo con esta persona que no solamente es un amigo, es un colega? Enfocado en su proyecto y Love Venezuela. Rodner Figueroa continúa entregado en cuerpo y alma al proyecto que ocupó su mente, alma y corazón durante los años de ausencia en las pantallas. Se trata de Love Venezuela, una fundación dedicada al área de la salud integral. Quiero invitar a que vieran un poquito lo que era el detrás de cámaras de la producción de la gala de I Love Venezuela Foundation, porque la gente tiene muchísima curiosidad por ver cómo es la gala y qué es lo que pasa por detrás. También forma parte de la fundación Esposac que va dirigida a apoyar a las mujeres indígenas de su país. ¿Te gustaría saber a qué se dedica Rodner actualmente? Actualmente, el venezolano se dedica a sus proyectos como su línea de ropa, que recientemente presentó en un evento en Puerto Rico, al igual que su marca de café Cinco Gotas. Bueno, tú sabes que yo comencé mi línea de ropa apenas hace un año y gracias a la respuesta tan favorable del público he sacado cuatro colecciones, pero nunca había presentado en una pasarela. Además, se mantiene muy activo en redes sociales y tiene un podcast que lleva por nombre Cara a Cara con Rodner Figueroa. El formato permite que los artistas hablen sin ningún tipo de tabú, revelando detalles de su vida personal y profesional. Además de su dedicación a la fundación Adob Venezuela, Rodner Figueroa sigue siendo crítico de la farándula y recientemente expresó su opinión sobre la cantante Shakira. No tuvo reparo en criticar la manera en que la colombiana se manifestó sobre el padre de sus dos hijos, el exfutbolista Gerard Piqué. Según Rodner, tanto la cantante como Piqué habían perdido la brújula. Si eres mujer te pregunto, si tu marido te monta los cuernos como otra mujer, y es público y todo el mundo se entera, y tú eres cantante, ¿le dedicas una canción sí o no? Cuéntanos qué te pareció la historia del polémico periodista y crítico de moda Rodner Figueroa. Déjanos tu comentario, lo estaremos leyendo con mucho gusto. Y si aún no te has suscrito al canal, es tiempo de que lo hagas y desclique en las notificaciones para que estés informado de cada video que subimos. Hasta la próxima.